Música 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 Es una cosa de loco Trabajando toda la vida, laburando Pero me tengo que bancar un poco loco Como vos me vengas a decir lo que tengo que hacer ¿Qué querés? Fue en vano el luchar por vos Música 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 Alonso era mi papá Música 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 Llegó Música 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 así uno dos tres cuatro y dos cuatro Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Yo voy a cumplir mi juramento, el juramento que hice ante Dios y me voy a quedar con vos hasta el día que me muera. Eso sí, la boluda de esta estancia no soy más.